¿Sabéis esos días horribles en los que os miráis al espejo y dicen plan Madre mía, ¿cómo puedo estar tan horrible? Y no importa lo que hagas para mejorarlo Hoy es esos días Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con esta cara, este grano aquí Se sentí, me está viendo un grano aquí Donde tú pones la jafa, ese sol, aquí Yo tampoco lo entiendo, pero Hoy quería probar un montón de maquillaje que compré en Navidad en Cádiz Porque ya grabé este vídeo antes allí Pero estaba tan, tan Seco en plan Me brillo en un día tan de estar por los suelos No sé por qué decidí grabar Nunca se lo grabaron esos días Pero como que estaba empeñado en grabar ese día y lanzar contenido Cuando terminé de editarlo entero Me llevé como tres horas editando ese vídeo Y lo vi, fue en plan No, así que hoy vamos a añadir Más maquillaje locos que me ha ido llegando Durante esa semana o las semanas pasadas Que estaba en Madrid Eso voy a sumar maquillaje locos que compré en Cádiz En Primor, así que básicamente Casi todo, una mayor, no casi todo Casi todo se puede comprar en Primor Tenemos Essence, tenemos los nuevos labiales de Porparaportita para Pink Dark London Que ya se lanzaron hace unas semanas Pero no lo había enseñado en Youtube También tengo esta máscara de Essence Tengo esta de Sephora Que es una de las pocas cosas que no se puede comprar en Primor de todo este vídeo Así que tengo muchísimas cosas Quiero enseñarlas ya Así que vamos a empezar Voy a empezar utilizando este primer Que es, mierda Según la cosa que no se puede comprar en Primor Es este primer que se llama Udoble Airfit por Primer Es de la marca Udoble Lab Y vas a... Ay, me da... Es un primer coreano para poros Lo compré en la web de yesstyle.com Os voy a dejar aquí el enlace abajo Porque me llegó esta semana y aún no lo he probado Sabéis que literalmente son las dos de la tarde Y no tenía batería en la cámara Entonces en vez de comer y después grabar Me he quedado como un idiota mirando al cargador fijamente Hasta que se ha cargado Y ahora me muero de hambre La textura de este primer se parece al poro efeccional Como en plan físicamente Pero una vez que le aplicas a la piel es... Joder, madre mía Es un hidratante que te alisa por completo el poro Pero juro que no estoy exagerando Creo que hace años Que me veía el poro en plan tan 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 cerrado Y tan liso con un primer No tengo ni un solo poro Y mis poros por aquí están muy 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 dilatados siempre Y es que literalmente no tengo nada O sea... Wow Esta cosa va a sustituir al poro efeccional de Benefit por ahora Fuerte decir eso en botán Ahora vamos a ir con la base Tengo dos opciones Esta la compré en Cadiz y me gustó bastante Es la Insta Perfect Liquid Makeup Strong Matte Effect De Essence Es como una base muy ligera Por ahí que puedes como construir la cobertura con varias capas Porque es cierto que es muy ligerita Es como... Si fuese una face and body de MAC Pero con el efecto matte en vez de jugoso Mi tono es el 60 gris de caramel Esta la probé en Cadiz y me gustó bastante Pero es cierto que no me cubre todo lo que me gustaría Sobre todo por la zona de la barba Porque tengo como esta zona grisaza y demás Entonces me gusta como tapar todo Y también tengo esta base que compré en Primorce ya bastante tiempo Es la Full Cover Camouflage Foundation Cogí los tonos F8 y F12 Y esto es básicamente como para cubrir tatuajes Entonces creo que es... Si me lo permitís voy a mezclarlas Porque tengo un evento después No quiero ir súper ligero Porque quiero que se vea que yo maquillaje O sea tampoco eso Pero quiero cubrir bien las marquitas y demás Quiero tener como ese efecto de piel perfecta Pero para hacer un poco más tejera esta voy a mezclar un poco de esta Voy a empezar por el F8 Porque sinceramente el F... Uh un segundo me llaman Dígame Venga hasta luego Vodafone Voy a empezar por el F8 Porque el F12 lo compré en agosto O sea estas dos las compré en agosto Pero no creo que sea un F12 ahora mismo Ni de coña Es bastante líquida De hecho creo que es como mi tono exacto ahora mismo Voy a echar un poco del Insta Perfect de Essence Pero muy poquito porque creo que el subtono de esta ya me va guay Voy a probar un poco aquí A ver si cubre Madre mía un poco Ya va a pedir quilo en el dedo Están un poco blancas Que voy a echar un poquitín de la F12 A ver que tal De momento la primera pasada cubre absolutamente todo Pero creo que para añadir la Insta Perfect Como que lo he hecho un poquito más ligero de lo que debería sentirse Y está súper blanco en la cámara Pero quiero que sepáis que es exactamente mi tono También me fijo de esta base Y creo que es justo por haber puesto como una más ligera encima Es que literalmente al primer toque ya está súper hiper difuminada en la piel Como que no me cuesta nada No tengo ningún corrector low cost para probar Así que voy a utilizar mi corrector de siempre Que es el Overachever de Huda Beauty En el tono Sugar Biscuit Un poco por aquí Aquí también Difumina ¡Tachán! Voy a broncear un poco el rostro antes del bronceador en polvo Así que voy a utilizar mi S.O.S. Primer de Clarins ¿Vale? Eso es simplemente un paso que yo estoy haciendo como extra No hace falta claramente Pero como que me veo un poco mejor con eso siempre Y os prometo que después de esto empiezo a tutorial locos Otra cara Completamente diferente Voy a sellar lojera con mis amados Vanona Dreams U7 Esos polvos Me da igual El corrector que estoy utilizando La rutina que sea Siempre tengo que tener esto en plan Puedo estar sellando un corrector de 50 euros Que me da exactamente igual Voy a utilizar mi Vanona Dreams Son tan brutales estos polvos Que de verdad Os he dicho ya que adoro esos polvos Voy a devolverle un poco de vida a la cara Haciéndome las cejas Y para ello voy a utilizar Este lápiz de NYX Que aún no utilizado Se llama Feel and Fluff Y es básicamente como un lápiz de cejas Por un lado Un segundo Es un lápiz de cejas por un lado Que es así Es como una especie de buff proof De Benefit Como bastante anchito Y por el otro lado Es como esta especie de cepillo No sé si lo veis ahí O que no está a que punto esto difumina Pero vamos a probarlo enseguida Y para eso ya voy a utilizar Esa especie como de Gimme Brow Que tiene Essence Que se llama Make Me Brow Y es como una especie de fijador con color Y además tiene como fibras dentro Lo utilicé una vez en Kaiz Y me gustó muchísimo De hecho creo que desde que lo utilicé Me lo puse como todas las amigades Porque me gustó un montón Voy a empezar rellenando con el lápiz Este tipo de lápiz me encanta utilizarlo Un poco como del lado Porque siento que tienes como una mayor precisión Y es bastante cremoso Así que puedo llegar a entender Como después se va a difuminar En plan muy bien Eso sí, de lo cremoso que es Se consume súper pronto la mina Voy a difuminar ahora con la parte del cepillito Y vamos a ver hasta qué punto esto difumina bien Queda más o menos bien Se puede llevar bastante producto por delante Si lo hace bastante fuerte Definitivamente con un gupillo normal Me gusta mucho más Cómo se difumina el producto Porque el otro es como que lo arrastra No llega como a quitar el exceso del producto ¿Sabéis? Vale, no estoy muy enamorado del resultado Digamos como que son las cejas más o menos ok Pero en plan no es No es mi look favorito de cejas Voy a sellarlas con el Make Me Brow Mi tono a todo esto es el tono Brownie Brows La máscara me gusta sobre todo Para los que tenemos como calvitas al inicio de la ceja Y es muy difícil taparlas Sobre todo cuando utilizas un lápiz En una zona que es tan obvia Y tan despejada de pelito Suena muchísimo Pero esto lo que hace es como Ponerte mini, mini, mini pelitos delante Y es muy fácil guardar O esconder, perdón Una sombra difuminada Vale, definitivamente no me gustan mis cejas Para el colorete tengo varias opciones ¿Ok? La primera es este colorete de Physicians Formula Un de los Butter Blush Y es como un tono nuevo que se llama Rosy Pink Es un color precioso que muchísimas marcas están lanzando De hecho en el espejo en el que me estoy mirando Este es un colorete de la colección nueva del año nuevo chino de MAC Literalmente tiene el mismo rosa En plan es un rosa que se lleva muchísimo en coloretes ahora Y me apetece muchísimo probar uno Sobre todo es que es low coat También tengo esta paleta que se llama Peach de Revolution Que es de estas de aquí Ya tengo una de ellas Y creo que era como en rosa Pero esta ya la he probado Y ya sabéis la calidad un poco de ella Porque ya la probé en otro vídeo Y también tengo la paleta de Sabrina Que es una serie que me encanta de Netflix Ya era super fan de la primera En plan Sabrina clásica Pero esta la adoro De hecho estoy deseando ponerme a comer Para ver el siguiente capítulo Ha sacado una colección con NYX Y tiene esta pedazo de paleta de sombras Que además tiene dos coloretes y un iluminador en medio Así que no sé bien qué utilizar Esto, esto Voy a utilizar la de NYX Pero simplemente porque me apetece mucho Mucho, mucho, mucho probar algo de Sabrina Voy a ponerme una mezcla de estos dos de aquí A ver qué sale Que por cierto el iluminador de en medio es super bonito Vale, son pigmentados Igual me he pasado un poco En plan Y como iluminador voy a probar esta paleta de Revolution Pro También que se llama 4K Highlighter Palette Es en el tono gold Y es esta paleta de aquí Que es super bonita Pero la última vez que me la puse en Cadiz Era pura purpurina En plan como purpurina prensada Voy a probar con esta brocha de NYX Por ejemplo que está 26 Es una brocha que me gusta mucho Mezclaré este tono de aquí un poco Que se vea reflejo de iluminador en la cámara No significa que sea un buen iluminador Me refiero Siguiendo perfectamente toda la purpurina en mi cara O sea Voy a poner aquí porque también tiene que estar convenzado Pero quiero que sepáis Es que no queda tan bonito como ahí Ni de coña Es de esos iluminadores Que es tanta purpurina Que no se integra con tu piel En plan se ve perfectamente Donde has puesto iluminador Estamos experimentando Y voy a poner un poco del que está aquí en media La paleta de esa palina Que es super bonito también Este es como más tostado Pero me apetece mucho probarlo Esto se ve que es como demasiado natural Entonces más o menos como que compensa al otro Como máscara tengo dos Tengo una que ya sé que me encanta Porque la probé en Cadiz Que es esa de Essence Que se llama Einira Mirko Esta máscara es super guay Costa como 3.99 En plan quiero decir Como más o menos algo así También tengo esta que se llama Size Up De Sephora Que me la mandaron hace un montón de tiempo Es una colaboración con una influencer Que no me preguntéis quién es Ya que estamos con la temática Low cost y primor y demás Y es mejor la de Essence Pero esta la quiero probar en algún que otro vídeo El cepillo de esta máscara Es super chulo Es como una forma de 8 Es mi forma de cepillo favorita Cuando la probé en Cadiz Dije en el mismo vídeo Que se me parecía mucho A la Better Than Sex de Too Faced Pero con la diferencia De que esta es como que Alarga y no aporta como Tanta cantidad Por así decirlo No sé si se aprecia como en cámara Lo largas que deja esta Máscara en las pestañas Yo sé que no aporta como muchísimo volumen Aunque aquí ponga que es volumizing Pero sí que es cierto que se alarga mucho Y noto como que me abre mucho la mirada En plan como que Y por último Como la voy a utilizar el tono Adara De los Color Extreme Lipstick De Pórpora Pórpita Para Pinkback London Que son super guays De hecho llevo uno ahora mismo en el bolso Que no sé que tono es Ni en que bolso está Porque cambia mucho Pero me encanta Es como un rosita Malo Es super bonito Y este no lo he probado aún Es como una especie de como de coral Rosita O se hace como un swatch Para que lo veáis aquí Es super bonito Que sepáis que huelen Exactamente igual Que los labiles de MAC Igual Son tan hidratantes Que de verdad que es un gusto llevarlos Voy a mezclar un poco también Del tono Maya Que es otro de los tonos que tiene Que este es super bonito Porque este también es un poco más oscuro Y juntos quedan super bonitos Y este es el look final Con todos los productos que hemos probado Creo que ninguno supera los 10 euros Y todo está bastante guay Por no deciros muy muy guay La base me ha encantado La voy a utilizar en mi día a día La pleta de Sabrina Es muy guay Sobre todo si se maquillan los ojos Yo como que la parte de las sombras Me sobra un poco Entonces me habría encantado Que hubiese como mal el rostro La máscara es Los labiales son Lo único que no me ha gustado Son los iluminadores de Revolution Que Horribles Y también diría Que no me ha gustado mucho El labio de cejas de NYX Si queréis más vídeos como estos Dejádmelo abajo En los comentarios Y no olvidéis de hacer clic en Me gusta Si queréis más de ellos Espero que os haya gustado muchísimo De corazón Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!